Un festival puro, exclusivamente gratuito y a todo público en esta oportunidad y es autogestionado y programado puro, exclusivamente por estudiantes. Contanos un poquitito con qué se va a encontrar uno, cuándo va a ser. Bien, el festival tiene inicio del 25 al 28 de noviembre, inicia puro, exclusivamente por plataformas digitales, por obvias razones. Se va a encontrar primeramente el 25 con bandas en vivo y los días siguientes con la programación detallada de cada uno de los cortometrajes que se hizo por convocatoria. Renata, contanos cómo uno lo puede ver este festival gratuito que se va a realizar en el Bolsón. Bueno, este festival se va a poder ver por las plataformas de las redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, YouTube, pero también por la página oficial de la Universidad de Río Negro, porque somos estudiantes de la carrera de diseño artístico audiovisual, que es www.unrn.tv Renata, otra de las cosas, contanos un poquitito cuántos grupos van a participar, cuántos alumnos están en esta carrera de audiovisual trabajando en este proyecto. Bien, en este proyecto, perdón, estamos trabajando un total de 30 estudiantes que venimos trabajando desde julio, ¿sí? Los realizadores son todos patagónicos, puramente patagónicos. Hicimos extensiva la convocatoria a comer, en esta oportunidad, a toda la Patagonia. En los años anteriores era solamente para estudiantes y a puertas cerradas. El año pasado lo que hicimos es hacer público a la comarca de Bolsón y, bueno, este año hicimos extensiva aprovechando el tema de la conexión que es tan importante como comunicación en nuestros días. ¿Este festival va a durar todo el día o tiene un horario de comienzo y un horario de finalización? Lo que son las proyecciones del material audiovisual son por 24 horas va a estar colgada en la red, ¿sí? Y lo que son los talleres y actividades particulares tienen un horario específico en los cronogramas que se están detallando en las redes sociales. Hay talleres y actividades que son para todo público y hay otras que son exclusivos para estudiantes. Son algunos con inscripción previa, otros no, son a todo público abierta y tienen que solamente cualquier duda o consulta comunicarse con el Instagram que ahí están los chicos que van a evacuar todas las dudas. Recordemos la fecha. Inicia el 25 a las 21 horas con bandas en vivo y continúa hasta el 28.